El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net a través de las redes sociales Camila Sodi compartió una fotografía donde aparece sin maquillaje lo que sorprendió a sus seguidores por redacción jueves. 31 de mayo de 2018 10 y 35 miércoles 18 de abril de 2018 miércoles 11 de abril de 2018 lunes 12 de febrero de 2018 martes 26 de diciembre de 2017.